Ustedes pensaban que yo les iba a dejar sin en vivo hoy, ¿verdad que sí? Yo también pensaba lo mismo, pero no, mi gente, estamos aquí en nuevo en vivo, esto se llama Julio Herrera Mas. Si es primera vez que tú entras a uno de mis videos, quiero que sepas que aquí tú puedes aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva Jersey, de Nueva York, de Florida, de Rhode Island, de Massachusetts, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que bienvenido, esta es la plataforma número uno en internet para tú poder aprobar tu examen. También quiero darle las gracias a todas las personas que están apoyando mis videos de inglés y de la ciudadanía, mi gente, que están rompiendo los videos de la ciudadanía. Muy bien, yo estoy súper feliz con lo que está sucediendo con los videos de la ciudadanía, señores, es una maravilla lo que está sucediendo con esos videos, pero hoy vamos a seguir porque ahora en el mes de junio, en el mes de junio, la gente del estado de Nueva Jersey están necesitando aprobar su examen y me han pedido que sigamos practicando el examen en tiempo real y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Si es que si usted acaba de llegar, por favor, denle like a este video, suscríbase y activa la campana de notificaciones. ¿Para qué? Para que usted pueda estar con nosotros en los en vivos. Es sumamente sencillo lo que tiene que hacer. Solamente tiene que darle aquí a, perdón, aquí a la X, aquí a la X tiene que darle y luego de que le dé a la X le da al botón de like y luego se suscribe, activa la campana de notificaciones para que pueda estar con nosotros en vivo y le da de nuevo donde dice live chat para que pueda entonces este estar con la dice la día no me gusta y si quiere para que pueda estar con nosotros aquí en los comentarios comentando de donde dice live chat. Así que dele ahora mismo a like, dele like. Saludos para Gómez Velázquez. Dice hola, buenas noches. De Alberto Ventura desde Gutenberg, New Jersey. Noemí Ángeles dice hola, ¿cómo puedo pasar mi examen? Bien, eso es sencillamente fácil. Para tú pasar tu examen lo que tienes es que saltar las preguntas que no te sepas y ver estos videos y memorizar las preguntas. Una vez tú hagas eso, tú vas a poder aprobar tu examen sin ningún tipo de dificultad, pero tienes que hacerlo así. Tienes que estudiar los videos y tienes que saltar las preguntas que no te sabes y contestar las que te sabes solamente. Bueno, vamos a comenzar de una vez, mi gente. Esto dice así. Ustedes saben cómo es el método. Ustedes estudian conmigo en vivo. Responden A, B, C o D. Bien, vamos allá. Dice así. Conducir distraído es A, muy inusual. B, una conducta demasiado riesgosa. C, nada de qué preocuparse. Y D, no menos peligroso que conducir bajo cualquier otra condición. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Todo el mundo contestando, mi gente. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A, B, C o D. Todo el mundo contestando. Y usted sabe que si contesta mal, póngase su huevo y si contestó bien, prenda un fueguito ahí. Bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? Conducir distraído es B, una conducta demasiado riesgosa, mi gente. Eso es riesgoso. Es peligroso conducir distraído. Siguiente pregunta. Si usted ve esta señal, mírenle aquí la señal, esta señal, es como una flechita. Si usted ve esta señal negra con amarillo, significa que A, el camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido. B, debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. C, baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Y D, hay una intersección más adelante a la derecha. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Vamos a ver. Todo el mundo contestando. A, B, C o D. Si acabas de llegar ahora mismo, por favor, dale like al video. Ayúdanos a seguir posicionándonos. Dale like en este momento. Todo el mundo contestando. Veo gente poniendo huevos. Veo gente poniendo su huevito. Sí, mucha gente poniendo huevos. Mire, el camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido. Eso si fuera one way. Pero ustedes ven amarillo aquí. Eso significa advertencia. Entonces, debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. Siguiente. Póngase su huevo. Antes de ir en reversa, usted debe. Antes de ir en reversa, usted debe. A, confiar en sus espejos y ver si está despejado para continuar. B, encender sus luces. C, abrir la puerta para verificar que esté despejado y proceder. D, girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Antes de ir en reversa, usted debe. A, B, C o D. Correcto. Todo el que está contestando D, póngase su fueguito ahí. ¿Por qué se girar a la cabeza y mirar por el espejo retrovisor? Eso es lo que usted tiene que hacer antes de ir en reversa. Muy bien, mi gente. Muy bien. Las señales en forma de banderín usualmente indican. Las señales en forma de banderín usualmente indican. A, zonas escolares. B, zonas de no adelantar. C, límites de velocidad. Y D, cruces de vía de ferrocarril. ¿Qué indican las señales en forma de banderín, mi gente? ¿Qué indican? A, B, C o D. Todo el mundo contestando. Está bastante fácil esa. B, zonas de no adelantar. Muy bien, muy bien. Están en eso ustedes. Están en eso hoy. Quiero agradecer a María Pineda por su aporte por CEL. Y aprovecho aquí para dejarles mi CEL. En caso de que usted quiera hacer un aporte a mi plataforma. Para nosotros seguir haciendo este tipo de videos. Y seguir ayudando a más personas. Si usted se siente agradecido o agradecida. Por esta plataforma. Por aprobar su examen o está aprendiendo. Por favor. Puede dejar un aporte por CEL. O por aquí mismo por YouTube. Aquí se lo dejo fijo. Les va a aparecer en forma de un color azul. Ese es mi CEL por si desean hacer un aporte, mi gente. Se lo dejo aquí en los comentarios fijo arriba. Siguiente. Usted está manejando cuesta arriba en una colina. Usted está manejando cuesta arriba en una colina. Y se está acercando a un camión pesado por detrás. Usted debe saber. A. Que el camión puede estar viajando a una velocidad más lenta que el límite de velocidad. Correcto. Estipulado. B. Que puede que no pueda adelantar al camión de forma segura. C. Que puede que no pueda adelantar legalmente al camión. Y D. Todas las anteriores son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C, o D. Todo el mundo contestando. Por favor, vamos, contesten sin miedo, mi gente. Vamos, que eso es para esto. Para probar sus conocimientos en este en vivo junto a las demás personas de manera colectiva. La respuesta correcta es D, ¿verdad? Todas las anteriores son correctas. Muy bien. Siguiente. Usted está implicado en un accidente y otra persona está herida. Usted debe. Usted está implicado en un accidente y otra persona está herida. Usted debe. A. Sacar los heridos de la escena inmediatamente. B. Siempre dejar a los heridos donde están. C. No mover a los heridos innecesariamente para mantener a los heridos calientes. C. Y administrar primeros auxilios. Y D. Alejarse de los heridos. ¿Qué usted debe hacer? Usted está implicado en un accidente y otra persona está herida. Usted debe. C, mi gente. C. C, no mover a los heridos innecesariamente. Mantener los heridos calientes y administrar primeros auxilios. Siguiente. Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe. A, revisar continuamente todo el camino y las cunetas. B, mirar fijamente hacia adelante todo el tiempo. C, manejar con su pie izquierdo descansando ligeramente sobre el pedal del freno. D, mantenerse enfocado en el centro del camino. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe. A, revisar continuamente todo el camino y las cunetas. B, mirar fijamente adelante todo el tiempo. C, manejar con su pie izquierdo descansado ligeramente sobre el pedal del freno. Y D, mantenerse enfocado en el centro del camino. La respuesta correcta es A, revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Ok, aquí hubo un huevo. Aquí hubo un huevo. No, mentira, yo no puse. No, ¿qué pasó aquí? Aquí, miren, esta cuestión está loca hoy. Recuerden que nosotros seleccionamos la B y ellos dicen que es la C. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Seguro que no es debe de viarse a la derecha debido a una zona de construcción. Y esto, denme un segundo, vamos a analizar esto. ¿Esto está raro? Esta señal indica que adelante el camino cambia de una dirección en un ángulo extremo. En este caso, a la derecha. O si tiene toda la razón, antes de llegar a una curva tan extrema, usted debe reducir la velocidad como lo haría para dar vuelta en una intersección. Es correcto, mi gente. Hay una intersección más adelante a la derecha. Esto es correcto. Miren, esta pregunta es un gancho. Así es que mire, baje la velocidad porque el camino cambia en dirección en un ángulo extremo. Háganle captura de pantalla porque hasta yo me confundí. Ya que al ver lo amarillo acá, yo juraba que debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción que es prácticamente lo mismo que la de abajo. Miren lo ganchosa que es esta pregunta. Así es que todo el mundo haga la captura ahora porque esa pregunta es un tremendo gancho y es bueno que usted viera esto aquí en el examen ahora en tiempo real que estamos tomando y no que le vaya a pasar en el examen físico, en el examen real que usted va a tomar. Esto es un tremendo gancho. Esta pregunta tremendo gancho. Esa pregunta. Tremendísimo gancho. Cualquiera que hay ahí. Siguiente, mi gente. Esta señal significa. A. El camino en el que está manejando termina más adelante. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. Y D. Un camino se une desde la derecha. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Dice Oscar René Erazo. Dice tienes que leer bien las preguntas y también las respuestas. Y si tienes dudas, no las contestes y la puedes saltar la pregunta. Eso es lo que siempre recomendamos aquí, mi querido Oscar. Tienes toda la razón. Siempre aquí recomendamos leer las preguntas. Siempre, siempre y solamente si se sabe la respuesta, contestarla. Si no se la saben, saltarla. Eso siempre lo recomendamos aquí. Así es que ya saben. La respuesta correcta a esta pregunta, esta señal significa que tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. Conducir significativamente por debajo del límite de velocidad es A, ilegal, B, inteligente, C, seguro y D, opcional. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es A, ilegal. Conducir significativamente por debajo del límite de velocidad es ilegal. Todo el que contestó A la tiene correcta. Es A, ilegal. Muy bien. Somos 106 personas, mi gente. Por favor, nada más tenemos 35 likes. Denle like al video para ver si tenemos 100 likes de una vez. Es súper sencillo. Ustedes me ayudan mucho haciendo esto. Solamente tienen que darle aquí a la X. Aquí a la X. Miren, a esa X que está ahí arriba. Para que se oculten los comentarios. Y le dan aquí al botón de like. Denle like para que tengamos 100 likes. Ahora mimito. Y luego le dan, dice, live chat de nuevo. Es súper sencillo y nos ayuda muchísimo haciendo eso. Por favor, denle like. Continuamos. Una flecha pintada en el pavimento. Una flecha pintada en el pavimento. Significa que una flecha pintada en el pavimento significa que a los conductores en ese carril pueden hacer el movimiento indicado por la flecha. Eligen, perdón. Los conductores en ese carril pueden hacer el movimiento indicado por la flecha si eligen hacerlo. B, los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha, pero solo si el semáforo no está funcionando. C, los conductores en ese carril deben detenerse siempre antes de hacer el movimiento indicado por la flecha. Y D, los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. Vamos a ver. Todo el mundo, por favor, contestando. Eso es, ya tenemos 80 likes. Solamente nos faltan 20 likes para los 100. Por favor, denos ese like que faltan. Ahora aprovechen y denos esos 20 likes. Dele like, por favor. Complétenme esos 100 likes. A ver si usted nos ayuda con eso. La respuesta correcta aquí es. Aquí la pregunta es. ¿Una flecha pintada en el pavimento significa que? Me gusta la B y me gusta la D. Vamos a analizar esto, mi gente. B, los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha, pero solo si el semáforo no está funcionando. Y la D, los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo. ¿Y si no hay semáforo? B, los conductores en ese carril deben tenerse siempre antes de hacer el movimiento indicado por la flecha. Yo creo que es la C. Ustedes me van a decir a mí que es un huevito de dinosaurio. Pero yo me voy con la C. ¿Por qué? Porque la D, sí, me parece que es la correcta. Dice, los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo. Y si no hay semáforo y la B dice, los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha, pero solo si el semáforo no está funcionando. Eso no me hace sentido. Entonces la C dice, los conductores en ese carril deben detenerse siempre antes de hacer el movimiento indicado por la flecha. Pero yo no recuerdo esta pregunta. Bueno, yo me voy con la D. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Me voy con la D, pero es un poquito tricky la pregunta. Recuerden que en el examen ustedes se van a ver con preguntas similares a estas. Así que tienen que estar preparados y estudiar esta pregunta para que la lógica les ayude. O sea, no solamente la lógica, sino la respuesta correcta, porque hay una que son muy tricky. Pero nada, vamos a analizar ahora cuando cuando corrijamos. Perdón. Es ilegal que una persona oiga bien, es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre, que eso es el BAC, concentración mínima de alcohol en la sangre, de A, 0.05%, B, 0.08%, C, 0.02% y D, 0.10%. Todos no sabemos esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver todo lo que han estudiado. Quiero que me digan la respuesta correcta aquí en los comentarios. ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es B, 0.08%, eso es correcto. Siguiente, ¿qué significa esta señal que dice Yield? Yield, ¿qué significa? A, baje la mirada si un vehículo de emergencia se acerca. B, mire a ambos lados antes de cruzar la intersección. C, siempre deténgase completamente en la intersección. Y D, baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. Vamos a ver. Ya nada más nos faltan 9 likes para llegar a los 100 likes, mi gente. Ayúdenme con esos likes que faltan ahí, las personas que nos han dado likes. La respuesta correcta, Yield, significa, baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. ¿Ok? No es que usted tiene que detenerse. No, usted baja la velocidad y usted tiene que estar precavido para detenerse si es necesario. Es la D. La próxima dice, esta señal, ¿qué significa? Esta señal dice, reserve parking, parqueo reservado. ¿Qué significa eso? A, los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad. B, intersección circular más adelante. C, el tráfico en el carril debe dar vuelta en dirección de la flecha. Y D, los carriles están reservados para autobuses y vehículos con un conductor y uno o más pasajeros para... Ay, Dios mío. Es la A. No se compliquen tanto. Reserve parking. Los espacios de estacionamiento están reservados para personas con permisos de estacionamiento para discapacidad. La A. Estábamos hablando mucho ahí. Siguiente. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal debe... Un conductor que entra al tráfico desde la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración. A, debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. B, tiene el derecho de paso. C, puede forzar su entrada al tráfico. Y D, puede asumir que otros conductores cambiarán de carril para hacerle espacio. Dígame usted, ¿cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Vamos a ver. Todo el mundo contestando sin miedo. Vamos a ver. Todo el mundo contestando. Vamos, Noemí Ángeles. Linda González. Raizelis. Miranda. Feliciana. Gómez Velázquez. Shirley. Coral. Carolina. Villalobos. Nicolás Martínez. Marina C. José Finalegui Zamón. Diego Juárez. Ana Rosario. María Paulita. Marta Álvarez. Flores Reyes. Everybody. Party dijo que, ah, correcto, pues entonces es la A. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal, mi gente, correcto, maravilloso. Mire, la pregunta que nosotros estábamos confundidos, ¿era esta, era? Déjame ver. Sí, mire, yo estaba confundido, miren, sí, era la D, mi gente. Yo iba a poner un huevo, eh, yo iba a poner un huevo, yo iba a poner la C, y iba a poner la B, y era la D. Esa pregunta es muy tricky. Háganle captura de pantalla, que no le vaya a pasar en el examen. Dice, una flecha pintada en el pavimento significa que los conductores en ese carril deben hacer movimiento indicado por la flecha y deben seguir instrucciones de semáforo. ¿Qué pasa? Yo me confundí porque yo dije las instrucciones del semáforo, pero hay intersecciones que tienen flechas que no tienen un semáforo en sitios rurales. Entonces, ¿cómo uno hace ahí? Por eso fue que me confundí un poco. Dice, una flecha pintada indica que ese carril está reservado exclusivamente para hacer el movimiento indicado por la flecha. Usted debe hacer el movimiento indicado por la flecha si está en su carril. Los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y seguir las instrucciones del semáforo, mi gente. Entonces, una flecha pintada en el pavimento significa que los conductores en ese carril deben hacer el movimiento indicado por la flecha y deben seguir las instrucciones del semáforo. Súper claro. Wow, somos 125 personas ahora. Está bueno el público hoy. Está bueno. Parece que en este mes de junio mucha gente va a tomar el examen, pero denle like. Somos 125 y todavía no tenemos ni siquiera 100 likes. Esto da pena, señores. Eso llora ante la presencia de Dios. Si quieres salir de una autopista, pero se pasó la salida, ¿qué debía hacer? Si quieres salir de una autopista, pero se pasó la salida, ¿qué debería hacer? A. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por ahí. B. Dar una vuelta en U por medio, por el medio. C. Estacionarse en la cunita y manejar en reversa hasta la salida. D. Parar a un oficial de policía para que lo escorte hasta la salida. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. A, B, C o D. Pues la A, mi gente. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Siguiente. Los vehículos de emergencia. A. Tienen el derecho de pase cuando usan sirenas, bocinas y luces rojas o azules. B. Pueden usar un megáfono para dar instrucciones. C. Pueden seguir. Pueden seguirse los unos a los otros. Y D. Todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Wow, estamos rompiendo récords hoy. 130 personas conectadas estudiando. Qué maravilloso, ¿eh? Somos una escuela digital. Pero solamente tenemos ya 100 likes. Ya llegamos a los 100 likes. Denle like las 30 personas que acaban de llegar. Denle like al video. Vamos a ver si llegamos a 200 hoy. Los vehículos de emergencia, mi gente. Tienen el derecho de pase cuando usan sirenas, bocinas, luces rojas o azules. Pueden usar un megáfono para dar instrucciones. Pueden seguirse los unos a los otros. Todos los anteriores son correctas, mi gente. La D. ¿Qué significa esta señal? A. Vehículos en cuatro carriles más adelante. Hay más adelante. Oh, qué fismo. Vehículos en cuatro carriles más adelante. B. Autopista dividida más adelante. C. Tráfico de doble sentido más adelante. Y D. Intercesión más adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver. Noemi, no pasaste tu examen solamente con una que te faltaba. No te preocupes, Noemi. El próximo lo vas a probar. Ya verás. Solamente te faltó una. Tienes que sentirte orgulloso. La C. Tráfico de doble sentido más adelante significa eso. Siguiente. Una flecha roja en un semáforo significa qué? ¿Qué significa una flecha roja en un semáforo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una flecha roja en un semáforo? Una flecha roja en un semáforo significa qué? A. Usted debe continuar lentamente a través de la intersección. B. Usted debe detenerse y luego continuar cuando la vía esté despejada. C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezcan. C. Y D. Usted podrá dar vuelta en la dirección a la que apunta la flecha roja. A. B. C. O. D. Ey, pero ustedes están activos hoy. Ustedes están diciendo todas las respuestas correctas. Yo estoy viendo los comentarios, miren. Y están muy bien ustedes. José Finales de Guizamón, Linda González, Norma Lima, todo el mundo está contestando bien. Diego Juárez, Carolina Villalobos, Santiago Tirado, Rosemary Torres. Muy bien, ¿eh? C. Usted, una flecha roja en un semáforo significa que usted debe detenerse y esperar a que la luz verde o flecha verde aparezcan. Muy bien, mi gente. Muy bien. Muy bien. Estoy muy, muy, muy contento. Veo que todos van a probar ahora en el mes de junio. Usted está manejando tras otro vehículo. Con Dios por delante. Usted está manejando tras otro vehículo. Usted se da cuenta que el conductor está manejando con una mano. Hablando con un pasajero. Usted como conductor. A. Sabe que debe dejarle más espacio a ese vehículo. B. Sabe que el conductor es en el vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído. C. Sabe que debe evitar ese mal hábito. Y D. Todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. A, B, C o D. Vamos a ver. Todo el mundo contestando. A, B, C o D. Muy bien, muy buen raciocinio de todos ustedes. Muy bien, muy bien. Es D, todas las anteriores. Muy bien, mi gente. Muy bien, muy bien. Cuando cambia de carriles en una autopista. A. Siempre señalice un cambio de carril. B. Revise los espejos retrovisores internos y externos. De adentro y de afuera. C. Revise su punto ciego al mirar sobre su hombro. Y D. Todas las anteriores, mi gente. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Está fácil eso. Vamos a ver. Todo el mundo contestando. Todo el mundo contestando. La respuesta correcta es D, mi gente. Cuando usted vaya a cambiar de carril en una autopista. Mire, usted tiene que señalizar un cambio de carril por lo menos 100 metros antes de hacer el cambio de carril. No, mentira. Señalizar antes de hacer el cambio de carril. Debe revisar los espejos retrovisores internos y externos a ver si se acercan vehículos por detrás. Y obviamente revisar su punto ciego al mirar sobre su hombro. Todas las anteriores. Siguiente. Cuando estacione cuesta arriba en un bordillo, debe poner el freno de estacionar y, oiga bien, cuando estacione cuesta arriba, eso lo hemos explicado mucho en este canal. Cuando estacione cuesta arriba en un bordillo, debe poner el freno de estacionar y, a, mantener las ruedas traseras contra el bordillo. B, mantener las ruedas delanteras rectas. C, girar el volante en dirección contraria al bordillo. Y D, girar el volante en dirección al bordillo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Todo el mundo contestando. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Cuando tú estacionas cuesta arriba, en un bordillo, ¿dónde debe poner el freno? ¿Qué debe hacer? Dice Jessica Marca, estoy muy feliz aprendiendo contigo, Julio. Muchas gracias, Jessica. Veo mucha gente confundida, ¿eh? Creo que se van a poner mucho huevo. Es la C, girar el volante en dirección contraria al bordillo, mi gente. Es la C, es la C. Y si usted acaba de llegar ahora, por favor, denle like a este video. Ayúdanos a seguir creciendo. Estoy muy orgulloso. Díganme ustedes, mi gente, si están suscritos ya al canal. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Y denle ahora mismo a activar las notificaciones. Y también algo muy importante, muy importante, es que quiero saber desde dónde me están siguiendo ahora mismo. Desde dónde me están siguiendo. O sea, cuál es su país natal. Desde dónde llegan. Y a los que no aprobaron la respuesta correcta que estábamos haciendo ahora, póngase un huevo. Y aquí, miren, este es el meme del huevo. Mírenlo aquí, el meme del huevo. Ahí está. Ese es el meme del huevo. Pónganse un huevo ahí, los que no lo hicieron bien. No pasa nada. Aquí todos no me han puesto huevo. Siguiente. Claro, hay que darle un poquito de humor, señores, porque si no, se me van a dormir ahí. Esto, por eso es que estas clases son tan buenas, porque ustedes se ríen un ching también. Siguiente. Es mejor mantener un área de colchón. Es mejor mantener un área de colchón solo en la parte trasera de su vehículo. B, en la parte derecha e izquierda de su vehículo. C, solo frente al vehículo. Y D, en todos los lados del vehículo. ¿Dónde es bueno mantener el área de colchón? Wow, tengo gente aquí de Guatemala, de Colombia, de México, República Dominicana. La D, mi gente, en todos los lados del vehículo. Hay que mantener un colchón. Muy bien. Bien, esta señal, ¿qué significa un vehículo como derrapando? Como si estuviera... Qué sé yo, como resbalando en el piso. Esta señal, ¿qué significa? A, curva a la izquierda más adelante. B, una serie de curvas. C, curva en S más adelante. Y la que me da risa, resbaladoso cuando está húmedo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Resbaloso cuando está húmedo. No sé por qué me causa tanta gracia. A, B, C o D. Esa pregunta, cuando ustedes la vayan a llenar en el examen, cuando les sale, que sale mucho. Ustedes le ponen siempre eso, resbaloso cuando está húmedo. Yo no sé qué es lo que está resbaloso. Bueno, sí, el pavimento. Siguiente. Aplicar la fórmula de prevención de choques. Al aplicar la fórmula de prevención de choques, el conductor debe estar alerta, preparado y... A, ser prudente. B, actuar a la defensiva. C, conducir bien. Y D, actuar a tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Walter Herrera. Tocayo con el apellido, Walter. Dice, gracias Julio por tu aporte a nuestra comunidad. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, querido Walter. Esto es un placer para mí. La respuesta correcta es la... Al aplicar la fórmula de prevención de choques, el conductor debe estar alerta, preparado y actuar a tiempo, mi gente. Actuar a tiempo. Esa es la respuesta correcta. Speed limit 25. Eso significa, los límites de velocidad estipulados muestran... A, el límite de velocidad mínimo legal. B, la velocidad exacta a la que debe manejar... Perdón. La velocidad exacta a la que debe manejar para evitar una infracción. C, la velocidad máxima segura bajo las condiciones ideales del camino y el clima. Y D, la velocidad máxima segura bajo todas las condiciones del camino. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Quiero ver a todo el mundo comentando. Dígame cuál es su respuesta correcta. A, B, C o D. Vamos a ver. La respuesta correcta es la C, mi gente. Speed limit 25. Significa la velocidad máxima segura bajo las condiciones ideales del camino y el clima. Porque no es bajo todas las condiciones del camino. Porque de repente está nevando y usted no puede ir ni siquiera a 25. Tiene que ir como a 5 millas por hora. Sobre la C. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes luces indican que usted debe bajar la velocidad y seguir con cuidado en una intersección? Oiga bien la pregunta. ¿Cuál de las siguientes luces indican que usted debe bajar la velocidad y seguir con cuidado en una intersección? A, amarillo parpadeante. B, rojo parpadeante. C, amarillo. Y D, rojo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Vamos a ver. Todo el mundo contestando. A, B, C o D. La respuesta correcta es A, amarillo parpadeante. Eso significa que usted tiene que bajar la velocidad y seguir con cuidado. Porque el amarillo significa peligro o advertencia de un posible peligro. Siguiente. Si alguien consumió bebidas alcohólicas, ¿qué le ayudará a sobreponerse a la influencia de esas bebidas, mi gente? A, un jugo de naranja con lima. B, un cafecito caliente. C, respirar aire fresco. Y D, el tiempo. El tiempo lo cura todo. Cura todo el tiempo, dicen por ahí. Yo no sé si es verdad eso. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. El tiempo, ¿verdad? El tiempo lo cura todo, mi gente. El tiempo. El tiempo. Si usted necesita bajar la velocidad mientras maneja en un camino resbaladizo, lo primero que debe hacer es, si usted necesita bajar la velocidad mientras maneja en un camino resbaladizo, lo primero que debe hacer es, A, frenar de forma firme. B, quitar el pie del acelerador. C, utilizar el freno estable... Se me lengua la traba. Utilizar el freno de estacionamiento. Y de frenar poco a poco. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. La B, ¿verdad? Quitar el pie del acelerador. Lógico. Lógicamente. Bien, mi gente. Vamos a la siguiente sección. Vamos muy bien hoy. Quiero que sepan que estoy muy contento de ver que todos están contestando prácticamente al unísono. Eso me da mucha felicidad. Están muy activos ustedes. En una intersección de tren ligero. ¿Verdad? En una intersección de tren ligero. Siempre. A, mire a ambos lados antes de cruzar las vías. B, preste atención y obedezca todas las señales de tránsito. C, comparte el camino con peatones y ciclistas. Y D, todas las anteriores. Wow, mi gente. 141 gente ahora mismo en vivo. Esto no había pasado todavía en el canal. Creo que posiblemente llegamos a 160 o a 200 en vivo. Personas en vivo con nosotros. Pero para eso, ustedes lo que acaban de llegar ahora mismo. Denle like al video. Mientras más like le dan, más personas se suman al en vivo. En una intersección de tren ligero. Siempre usted debe hacer todo lo que está ahí. Mirar a ambos lados antes de cruzar las vías. Prestar atención y obedecer todas las señales de tráfico. Compartir el camino con peatones y ciclistas. Y todas las anteriores, mi gente. La D. Siguiente. Si tiene un invitado. Si tiene un invitado que comienza a conducir. Después de consumir demasiado alcohol. En su casa o en su hogar. Usted. No lo deje que se vaya de su casa. Es un problema, señores. Debe. A. Debe seguirlos en un vehículo para asegurarse que están a salvo. No haga eso. B. Debe hablar con ellos por teléfono hasta que lleguen a su destino. Tampoco haga eso. C. Ya no son responsabilidad de usted. Ya no son responsables de su comportamiento. Mientras están borrachos. Y D. Puede considerarse legalmente responsable. Usted es el responsable. ¿Usted sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Mire. Porque si una persona de esa que estaba tomando alcohol en su casa. Ahora que estamos en verano. Barbecue. Está rico esto. Si esa persona se va de su casa y tiene un accidente. Usted se puede ver envuelto en una demanda legal. ¿Por qué? Porque esa persona salió alcoholizada de su casa. Y usted. Mientras esa persona no esté en su juicio. Usted es legalmente responsable bajo la ley de Nueva Jersey. Si es que puede considerarse legalmente responsable de esa persona. Las señales de color naranja. ¿Qué significa mi gente? A. Señales de color. Perdón. Señales de zona de trabajo. B. Señales regulatorias. C. Señales de zonas escolares. Y D. Señales para guiar. ¿Qué significa? Las señales de color naranja. Tanto que lo hemos visto aquí eso. ¿Qué significan las señales de color naranja, mi gente? Señales de zonas de trabajo, ¿verdad? La A. Si usted toma alcohol socialmente. Si usted toma alcohol socialmente. ¿Qué le ayuda a garantizar la seguridad al manejar? A. Beber café antes de manejar. B. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. C. Tomar una ducha fría antes de manejar. Y D. Dejar de beber media hora antes de manejar. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? Vamos a ver. A, B, C o D. A, B, C o D. La O es la más lógica que ir a casa con un amigo que no haya bebido. Eso es lo más lógico. Cuando maneja en un camino de dos carriles sin carril de bicicleta. Cuando maneja en un camino de dos carriles sin carril de bicicleta. Y se encuentra a una, a un ciclista viajando en la misma dirección. Usted debe. Repito la pregunta. Cuando maneja en un camino de dos carriles sin carril de bicicleta. Y se encuentra a un ciclista viajando en la misma dirección que usted. ¿Cuál es la forma más segura de usted adelantar al ciclista? A, baje la velocidad. Y espere hasta que ya no haya tráfico acercándose. Y luego adelantar al ciclista dejándole suficiente espacio. B, seguir manejando recto. Esa responsabilidad del ciclista de quitarse del camino. C, no adelante al ciclista hasta que llegue a un semáforo o señal de pared. Y D, suena la bocina para que el ciclista se vuelva loco y se estraye contra usted. Claro, porque eso es lo que está diciendo. Usted le suena la bocina a un ciclista. Detrás de usted se va a asustar. Se le va a estrayar arriba. El pobre. Entonces es la A. Baje la velocidad y espere hasta que no haya tráfico acercándose. Y luego adelantar al ciclista. Dejándole suficiente espacio, mi gente. Siguiente. Cuando maneja cerca de un peatón ciego que lleva un bastón blanco o un perro guía, usted debe A, bajar la velocidad y prepararse para detenerse. B, tomar el derecho de paso. C, proceda de forma normal. Y D, aléjese rápidamente. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, D. ¿Cuál es la respuesta? Todo el mundo contestando. Vamos, Cristina Zamora dice que A. Germán Ramírez dice que A. Jenny dice que A. Floris Reyes A. María Cortés. Carolina Villalobos. María Angélica García Padilla. Mati Gil. Todo el mundo está diciendo que A. Pues entonces es la A, ¿verdad que sí? A, pero usted es tan activo. Es la A. Bajar la velocidad y prepararse para detenerse. Es la correcta. Wendy la Antigua puso un huevo. ¡Guau! ¡Qué huevo! Es porque está grande el huevo. Los carriles de tráfico se mueven en sentidos contrarios. Los carriles de tráfico que se mueven en sentidos contrarios se dividen por líneas. A, blancas. B, rojas. C, negras. Y D, amarillas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Vamos a ver. Los carriles de tráfico que se mueven en sentido contrario se dividen por líneas. ¿De qué color, miren? Vamos a ver. Recuerden que son caminos de tráfico que se mueven en sentidos contrarios. ¿Ok? Contrarios. No van al mismo sitio. Veo mucha gente poniendo huevo ahí. Y van a tener que cocinarlos. Van a tener que hacerme un omelette du formage. O van a tener que hacer un huevo a la mexicana endiablada. O algo. Pero lo están haciendo mal mucha gente. O sea que tienen tiempo de corregir. Ok. Ah, ah. Oh, ah. Pues ustedes la recapacitaron ahora, ¿verdad? La recapacitaron, ¿eh? Ah. Amarillas. Los carriles de tráfico que se mueven en sentido contrario se dividen por líneas. Amarillas. Las blancas van en un mismo sentido. Es la D, amarilla. Porque son que van en sentidos contrarios. O sea, van y vienen. Doble vía. Vi mucha gente poniéndose ahí. Miren. A mí ustedes no me engañen. No, a mí no. Yo lo veo todos los días a ustedes aquí. Todos los días. Y todo el que puso C y el que puso A, póngase su huevo ahí. Póngase su huevito. Que vi mucha gente queriendo engañarme ahí. No, 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 no. Póngase su huevo. Admítalo cuando usted pone un error. Vamos con lo siguiente. Dice así. Cocínenme su huevo ahí en los comentarios. No cojo eso. Dice. Está llegando a una intersección con una luz amarilla intermitente. Usted debe. Está llegando a una intersección con una luz amarilla intermitente. Usted debe. A. Detenerse y esperar a que la luz cambie. B. Hacer una vuelta en U. Hacer una vuelta en U. Porque la intersección está cerrada. C. Atravesar con cuidado la intersección. D. Prepárese para detenerse. Porque la luz se va a poner roja. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Usted está llegando a una intersección con una luz amarilla intermitente. ¿Qué usted debe hacer? O sea, ahora mismo se hace una cuenta de preguntas atrás. Vamos a ver. Todo el mundo contestando. C, ¿verdad? Atravesar con cuidado la intersección. Siguiente. Siempre hago una señal cuando. Siempre hago una señal cuando. A. Cambia de carril. B. Cuando entre o salga de un espacio de estacionamiento. C. Cuando entre al tráfico desde un área de estacionamiento o callejón. Y de todo lo anterior. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D, mi gente. Vamos a ver. ¿Cuál elige? A, B, C o D. Jenny puso un huevo. Guau, qué huevo, Jenny. ¿Por qué es tan grande el huevo? Es enorme. Es enorme. La respuesta correcta es D, mi gente. Siempre hago una señal cuando usted cambia de carril. Cuando entre o salga a un espacio de estacionamiento. Cuando entre al tráfico desde una, desde un área de estacionamiento o callejón. Todo lo anterior, mi gente. Todo lo anterior. Siguiente. Esta señal, ¿qué significa? Esta flecha verde en un semáforo de control de carriles significa que. A. Puede usar ese carril. B. No se permiten vehículos en ese carril. C. Tiene derecho de paso. Y D. Debe entrar en este carril. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C o D, mi gente. Todo el mundo contestando. Todo el mundo contestando. Todo el mundo contestando. Es A. Puede usar ese carril, mi gente. Usted puede usar ese carril. Siguiente. ¿Qué significa este camión a la deriva? Como que va para abajo ahí. Esta señal significa. A. Hay una colina inclinada más adelante. B. No se permiten camiones en la colina. C. Hay una vía de saca más adelante. C. Y D. Hay camiones en la colina. C. 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 ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre un camino húmedo? ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre un camino húmedo? A medida que maneja más rápido, sus ruedas se hacen menos efectivas. B. El agua no afecta a los vehículos con ruedas buenas. C. El agua más profunda es menos peligrosa. Y D. A medida que disminuye la velocidad, el camino se hace más resbaloso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Súper fácil eso. Dice Marina C. Yo tengo tres huevos. No te preocupes, Marina. Lo cocinamos. Le echamos cebollita. Le ponemos un poquito de pimienta, orégano, tomates y un poquito de picante. Me gusta picante. Tranquila. No comemos los huevos. Pero en el examen no los vas a poner porque aquí aprendiste por la experiencia. Tranquila. ¿Cuál de las siguientes es verdadera sobre un camino húmedo? A. A medida que maneja más rápido, sus ruedas se hacen más efectivas. Punto. Siguiente. Cuando usted conduce en autopistas grandes. A. Esté alerta. B. Mantenga sus ojos en movimiento. C. Esté listo para reaccionar peligros en la vía. Y D. Todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O D, mi gente. Vamos a ver. Súper fácil. Esa es la D. Todo el mundo contestando bien. Muy bien. Wendy la Antigua. Darlene del Cid. Yami Cardona. Yami Cardona. Y todos. Muy bien. Muy bien. Es la D. Muy bien. Mucha gente inteligente. Usted está manejando en una vía estrecha, ¿verdad? Y se encuentra con un vehículo que viene en sentido contrario. Usted debe. A. Salirse completamente del camino y parar. B. Darle al vehículo que viene en sentido contrario al menos una mitad de la parte central de la vía. C. Hacer que el otro vehículo se aparte porque usted estaba allí antes. D. Y D. Encender las luces delanteras para asegurarse de que el otro vehículo lo vea. ¿Cuál es la respuesta correcta? O por aquí hay gente que está enamorando. Se oye a Derexica. Flor, te amo. Te amo, Flor. Y aquí van a salir gente casada. De este video. Usted está manejando en una vía estrecha y se encuentra con un vehículo que viene en sentido contrario. Usted debe. A. Salirse completamente del camino y parar. B. Darle al vehículo que viene en sentido contrario al menos una mitad de la parte central de la vía. C. Hacer que el otro vehículo se aparte porque usted estaba allí antes. Y D. Encender las luces delanteras para asegurarse de que el otro vehículo lo vea. Es la B, mi gente. Usted debe. Eh. Darle. Al vehículo que viene en sentido contrario al menos una mitad de la parte central de la vía. Espérate. Espérate. Sí, exactamente. Sí. Esa misma es la B. Sí, porque me estaba poniendo un poquito confuso. Se estaba poniendo un poquito confusa la cosa. Ok. Está cargando esto. Parece que la página de DMV está saturada. Pero esperamos un poco. Derek Sika, gracias por leer mi comentario crack. Yo leo todo, Derek. Todo. Vamos a ver. Está cargando la página de DMV. Vamos a darle un minutito. En lo que, en lo que la página de DMV da esto. Perdón, aquí hubo un fallo. Dame un segundito, por favor, mi gente. Aquí hubo un pequeñito fallo. Déjenme yo mostrarles a ustedes en lo que a esto le da la gana de volver este internet de DMV. Ay, Dios mío. Se saturó la página. Se satura constantemente. Yo no sé por qué ellos se saturan tanto. Dice Linda González. Todos los exámenes vienen directamente de motores y vehículos. Julio. Claro, Linda. Claro que sí. Un segundito, mi gente. En lo que carga la página. Que está saturada. Le pido disculpas. Sí, todos los exámenes obviamente lo da DMV. Claro que sí. Claro que sí. Julio, no dejaste una gorra para mí. Ah, en lo que se carga la página de DMV. Déjenme aprovechar para darles esta información. Yo estoy regalando gorras de... Ustedes saben que este es mi logo. El logo mío. JH+. Fíjense que es una gorra bordada. No es con el logo impreso. Como lo ponen. Como una calcomanía. Sino que eso es de alta calidad. Es el logo bordado. Mira, ahí dice JH de Julia Herrera. Y más. El logo es como un escudo. El significado del logo es que es una gorra como con un escudo. Los latinos como que somos fuertes aquí en Estados Unidos. Y el más es como la cruz de la cruz roja. O sea, para ayudarnos los unos con los otros. Ese logo tiene mucho significado para mí. Entonces, el que tenga una gorra de estas está certificado. Miren, estas son unas gorras bien bonitas. Y las estoy regalando. Para usted ganarse una de estas gorras es súper sencillo. Solamente tiene que darle like a los videos de Julio Herrera. Más de inglés y de la ciudadanía. Y comentar. Dejar un comentario en los videos de la ciudadanía. Y los videos de inglés que están en este canal. Y los viernes yo saco tres ganadores de la gorra para mandarle su gorra. Yo mismo se la mando a su casa con su chipping y todo. Miren, tienen los rotitos estos que tienen la gorra moderna. Están súper chulas. Una chulada las gorras. Así que ya ustedes saben. Bien, continuamos. Se arregló la página, mi gente. Se arregló la página. Vamos allá. Así que ya saben lo que quieren la gorra. Solamente tienen que dar mi amor en los videos de inglés y de la ciudadanía. Que es la nueva serie que tenemos en el canal. Y necesito apoyo ahí. Así que denle like y comenten. Y yo voy a sacar los ganadores de los comentarios. Continuamos, mi gente. Ya se arregló esto. ¿Cuándo se puede proceder? Ah, ok. Ya terminamos la... Ok, nada más nos faltan... ¿Pero qué pasa aquí? Ok, si nada más nos faltan siete preguntas. Ok, bien. Para terminar. Muy bien. ¿Cuándo se puede proceder por una intersección con una señal de algo? ¿Cuándo se puede proceder por una intersección con una señal de alto? Pero no hay línea de parar ni cruce de peatones. A. Después de bajar de velocidad para asegurarse que no hay tráfico cruzado. B. Al parar completamente y asegurarse de que es seguro proceder. C. Perdón. D. Al parar por lo menos 20 pies antes de la intersección. D. Al bajar de velocidad de por lo menos 5 millas por hora antes de proceder. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. ¿Cuándo se puede proceder por una intersección con una señal de alto? Pero no hay línea para cruce de peatones. B. Al parar completamente y asegurarse de que es seguro proceder, mi gente. Siguiente. La forma correcta de usar una rampa de salida de la autopista es A. Bajar la velocidad antes de entrar a la rampa de salida. B. No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida. C. Mantener su velocidad constante una vez esté sobre la rampa de salida. D. Adelantar a los vehículos más lentos de la rampa de salida. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Vamos a ver. Sin miedo al éxito. Todo el mundo contestando. Vamos a ver. A, B, C, D. La forma correcta de usar la rampa de salida es A. Bajar la velocidad antes de entrar a la rampa de salida. B. No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida. C. Mantener su velocidad constante una vez esté en la rampa de salida. D. Adelantar a los vehículos más lentos en la rampa de salida. Eso está súper fácil. La forma correcta de usar una rampa de salida en la autopista es A. Bajar la velocidad antes de entrar a la rampa de salida porque usted va a salir. Entonces tiene que bajar la velocidad porque va a salir de la autopista. Siguiente. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? RR. Que antes yo decía. No me acuerdo qué era lo que yo decía. Dice RIO. Y ahí lo que dice Rail Road. O sea, vías de tren en español. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? A. Estar atento a una estación de trenes más adelante. B. Señalizar antes de continuar. C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Y D. Detenerse. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. Vamos a ver. Todo el mundo contestándome la respuesta correcta. A, B, C o D. Este es tricky, esta pregunta. La respuesta correcta es C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Pero también a mí me gustaba mucho estar atento de una estación de trenes más adelante. Pero no es más adelante. Te está diciendo que es aquí. Gracias, Xiomara Palacio, por tu aporte por Cell. Es la C. Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Esa me salí los otros días y yo mismo me confundí. Así que, bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Siguiente. Cuando una luz de un semáforo se pone verde, usted debe. Cuando una luz de un semáforo se pone verde, usted debe. A, ceder el paso de, ceder el derecho de pase a los peatones. B, acelerar lo más rápido posible hasta la siguiente intersección. C, retroceder lentamente. Y D, no moverse hasta que los otros conductores le pidan que lo haga. Cuando la luz de un semáforo se pone verde, ¿qué usted debe hacer? Mucha gente piensa que una luz verde significa que ya la luz está verde para usted y que le dé para allá, que no importa. Y no, nada más equivocado que eso. Lo que significa un semáforo con luz verde no es que la luz está verde para usted, no. No, significa que usted debe ceder el paso a los peatones que se encuentran en la vía y que después de que no haya nadie en la vía, peatones o vehículos, entonces usted puede avanzar. Eso es lo que significa ver la luz en el semáforo verde, ¿correcto? Siguiente. Cuando maneja en la niebla, cuando maneja en la niebla, A, usa sus luces de estacionar, B, usa sus luces bajas, C, usa sus luces altas y D, no importa qué luces use. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? A, B, C o D. Vamos a ver. Todo el mundo contestando. Todo el mundo contestando. Vamos a ver. Si Omar Apalacio dice, gané mi examen. Qué bueno, felicidades. Me alegra mucho haber contribuido. La gloria es de Dios. B. Cuando maneja en la niebla, usted debe usar sus luces bajas. ¿Por qué? Porque si usted usa sus luces altas, entonces la niebla no le va a dejar ver más adelante. Eso también aplica para lluvia, ¿ok? Y para nieve. Esta señal, ¿qué significa? Aquí vemos como dos calles y una está como doblada. ¿Qué significa? A, el camino se ensancha más adelante. Ensancharse significa que se pone estrecho. O sea, ensancharse es cuando se estrecha. El camino se ensancha más adelante. B, el carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho. C, rampa de entrada en la autopista más adelante. Y de, el carril se reduce y pronto se acabará el carril izquierdo. Está súper fácil, está. Está súper fácil. Todo el mundo contestando. Vamos sin miedo, mi gente. Vamos, vamos, contesten. La respuesta correcta es B. El carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho. Si usted no puso B, póngase su huevo. Siguiente. Las flechas iluminadas a veces se usan para controlar dónde dar vueltas en un carril específico. Una flecha roja. Las flechas iluminadas a veces se usan para controlar dónde dar vueltas en un carril específico. Una flecha roja. A, nunca se usa como una señal de tránsito. B, significa lo mismo que una luz roja circular para el carril indicado. C, significa que puede ir en la dirección indicada por la flecha. Y D, significa que los vehículos hacia donde apunta la flecha deben detenerse. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¡Guau! ¡Qué huevo! Parece que está todo el mundo confundido. Oiga, no lo veo contestando. ¡Qué huevo! ¡Es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Veo mucha gente poniendo huevo. Veo mucha gente poniendo huevo. Dice. Las flechas iluminadas, ¿correcto? A veces se usan para controlar dónde dar vueltas en un carril específico. Una flecha roja. A, nunca se usa como señal de tránsito. B, significa lo mismo que una luz roja circular para el carril indicado. C, significa que puede ir en dirección indicada por la flecha. Y, D, significa que los vehículos hacia donde apunta la flecha deben detenerse. Es tricky esa pregunta. Y no, yo sé que está tricky. Y yo la contesté una vez y me dio, me dio problema. Me dio gangrena cerebral. Esa pregunta. Yo sé que está bien, bien tricky. Pero no se preocupen que ahora aquí la vamos a resolver. Aquí la vamos a resolver. Tranquilos. Es la B, significa que la luz roja, significa lo mismo que una luz roja circular para el carril indicado. 50, si necesita manejar en condiciones de niebla. A, encienda sus luces delanteras y asegúrese que estén bajas. Esa es la respuesta ya. No hay que buscar más. Déjenlo ahí. Eso es todo, mi gente. Y hubo un huevo. Espérate que hubo un huevo aquí. Ah, pero y este huevo. 10H, esta pregunta, miren. Háganle captura de pantalla porque ya me ha agarrado dos veces esa pregunta a mí. Me ha agarrado dos veces desprevenido. Todo el mundo póngame huevo ahí. Pero miren, ustedes lo van a poner porque esa pregunta es bien tricky. Todo el mundo póngame huevo ahí. Pero oíganme bien. Esa pregunta es bien tricky. Bien tricky. Y háganle captura de pantalla. Oigan bien. La forma correcta de usar una rampa de salida en la autopista es. B. No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida. No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida. No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida. No bajar la velocidad hasta que ya esté en la rampa de salida. La forma correcta de usar una rampa de salida de la autopista es no bajar la velocidad hasta que ya está en la rampa de salida. No. Si la carretera en la que está viajando tiene rampas de salida, no disminuya la velocidad hasta que pase a la rampa de salida. Dios santo. Dios. Pero nada, aprobamos mi gente como quiera. Este examen lo aprobamos y yo quiero un aplauso fuerte para todos ustedes porque lo están haciendo muy bien. Yo estoy muy contento porque sé que están aprendiendo. Me da muchísimo gusto el poder aportar en esta plataforma. Ahora le estoy dando más duro que nunca. No sé si están notando que me estoy poniendo casi todos los días en vivo a las 12 del día. Oígame bien, si usted quiere estudiar con nosotros en vivo y no le están llegando las notificaciones que mucha gente me está diciendo que no le están llegando las notificaciones de los en vivo. Oiga lo que usted va a hacer los prácticamente todos los días a las 12 del día. Yo estoy en vivo a veces desde las 11 y media hasta la una y media de la tarde todos los días desde las 12 del día y a las 10 de la noche a veces empiezo a las 9 y media, pero normalmente a las 10 de la noche estoy en vivo todos los días. Esto es para el examen teórico de Nueva Jersey a las 3 de la tarde estoy, por ejemplo, en vivo con el examen de Nueva York o el examen de California o el de Florida o el de Maryland o el de Massachusetts de otros estados a las 3 de la tarde. Pero 12 del día y 10 de la noche estoy con Nueva Jersey en vivo. Así es que ya saben, ok, denle like a este video, suscríbanse, por favor, les pido en el alma que si quieren ganar, no tanto por la gorra, es por si me quieren apoyar sinceramente, vayan a mis videos de inglés y de la ciudadanía y denle amor. Por favor, denle un comentario que al dejar el comentario voy a proceder a regalarles una gorra entre los mismos comentarios, así que por favor vayan a mi video de la ciudadanía y de inglés y dejen un comentario. Se los voy a agradecer en el alma. Gracias por haber estado conmigo hoy. Díganme antes de irnos de qué país me están siguiendo, mi gente. Quiero saber desde qué país están aquí. Sí, veo gente de República Dominicana, vi gente de Colombia ahorita. Linda González dice muchas gracias, Julio, estoy muy bien para mi examen el 20 de junio. Me alegra mucho, Linda, me alegra mucho. Para eso son estos en vivos, es para hacer la prueba de tomar el examen en vivo y que le pierdan el miedo. Para eso hacemos estos en vivo, para que le pierdan ese miedo a tomar los exámenes. Veo gente aquí desde México, Regina es de México, María es de República Dominicana. Gisela Medina de Nueva Jersey, Elizabeth es de RD, ese es mi país, República Dominicana. Veo gente aquí de, Berta creo que es de Perú, esa es la bandera de Perú, ¿verdad? La roja con blanco. Sí, Perú. Money Baggy, Money Baggy es de Colombia. Veo gente de Guatemala, señores, Guatemala. Guatemala, el país de Ricardo Arjona. Veo gente aquí de México, Jack Touch es de México. ¡Viva México! ¡Órale, güey! Guatemala, México. Veo aquí El Salvador, que vive El Salvador. Nayib Bukele, qué buen presidente tienen ustedes allá. Ojalá que en mi país haya un Nayib Bukele un día, Dios mío. Gracias a todos, desde Ecuador, María Paguay es de Ecuador. Hola María, ¿cómo estás? Efraín Josué es de Honduras. Saludos para toda la gente de Honduras, toda la gente linda de Honduras. Nada, mi gente, les mando un abrazo. Muy buenas noches. Gracias, gracias y gracias infinita por darle apoyo a este canal. Por ustedes estoy aquí haciendo esto todos los días. Ustedes saben que estoy un poquito malito de la garganta. Miren con qué que yo me ayudo para yo poder hacer esto en vivo, porque la garganta me queda destrozada una vez termino. Pero vale la pena, mi gente, vale la pena, porque mucha gente está aprobando sus exámenes. Y en este mes de junio, mire, todos ustedes van a aprobar su examen. Todos, en el nombre de Jesús, mire. Todos van a aprobar su examen. Solamente estudien con fe. Salten la pregunta que no se saben. Saltenlas. Solamente enfóquense en contestar la que se saben. Miren, les voy a dejar, vayan a estos dos videos. Vayan a estos dos videos. Vayan a estos dos videos. Para que estudien y aprueben su examen. De verdad, mire, usted va a ir a estos dos videos que les voy a mostrar aquí en pantalla. Y usted va a ir a esos dos videos y va a estudiar. Ahí que está la pregunta que más personas están aprobando. Mire, estos videos, lo que son así, que no sale la cara mía. Estos que dice examen de Nueva Jersey, pregunta clave. Ese y este que está aquí, que dice preguntas nuevas 2022. Denle amor a esos videos. Esos videos le van a dar amor a ustedes. Esos son los dos videos que usted necesita. Mire, ese y ese. Esos dos videos. Esos, los de examen de manejo Nueva Jersey, pregunta claves. Y Nueva Jersey, la pregunta que más sale en 2022. Son dos tipos de preguntas diferentes y las dos son las que más salen y las que más han hecho que gente apruebe sus exámenes en este canal. Esos dos videos. Véanlos mucho y memorícenlos y sigan viéndolos en vivo, porque los en vivo es el fogueo. Aquí en los en vivo es que usted prende, que usted se prende, que usted de verdad que se pone ágil para el examen, porque esto es como tomar el examen en tiempo real. Entonces, por eso es que tanta gente está aprobando. Y el día del examen no se atreva a llenar una pregunta que usted no se sabe. Salte todas las que no se sabe. Sáltela todas y solamente contéste las que usted se prendió en estos en vivos y en esos videos que le enseñé ahí. Conteste esas nada más. Y yo le garantizo que usted va a aprobar su examen y va a venir por aquí diciendo, Julio, gracias a Dios, pasé mi examen. Es un dolor de cabeza. Yo tengo gente aquí en este canal que se han reprobado antes de ver estos videos cuatro y cinco veces y gracias al Señor Todopoderoso ya aprobaron sus videos. Y mucha de la gente que me sigue en este canal que aprobaron su video con este método ya tienen sus vehículos y están trabajando con sus vehículos. Y eso mismo yo quiero para usted, para que usted celebra los caminos en este país y que Dios me lo bendiga muchísimo a todos. Por eso hacemos este esfuerzo sobrehumano, créanme, porque ya la garganta mía no me queda para más. Así que nada, les mando bendiciones. Buenas noches. Y nos vemos a las 12 del día o a las 10 de la noche. Fijo, ¿ok? Ya lo saben, lo quiero mucho. Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.